A todas las instituciones apurimeñas, muchas gracias por la confianza depositada. Vamos maestros, sí, vamos a saludar a toda la familia, especialmente a la familia cusqueña, la familia huancabelicana, que siempre nos respaldan con sus aplausos y gracias, gracias por esta bonita magna noche, que el día de hoy rendimos homenaje a nuestra patrona, Virgen de Cocharcas de Akira, gracias a la familia purimeña. Ahora sí maestros, entralo yo también, lo entro, ¿qué te parece? Vamos, vamos señor Benigno Huachín, Honorio Quispe, en el bajo Miguel Huamáñez, Rondín Edgar Huamaní, ahí está su señor padre. ¡Qué bonito! ¡Vamos Akira! ¡Vamos Huancanqueya Grande! ¡Qué bonito! ¡Vamos a sacar su parejita! ¡Vamos Marca Conga! ¡Ahí está el fondo, hay sitio! La familia Marca Congina, la madrina Julia Rúa, ¡Santosita Kutipa! ¡Vamos! ¡Vamos Señor Zakaria Yucra! ¡Vamos! ¡Vamos! Margarita Pereira Margarita Pereira Margarita Pereira Margarita Pereira Margarita Pereira Margarita Pereira ¡Nuestro mayordomo! ¿Dónde está la madrina Venancia Martínez? Ya viene su canción favorita ¡Juntos curuchas! ¡Vamos madrina Venedicto Condori! ¡Vamos madrina Venancia Martínez! Si yo pudiera juntar mi llanto con tu curucha Gota por gota se formaría caudarle Si yo pudiera juntar mi llanto con tu curucha Gota por gota se formaría caudarle Solo tú sabes porque yo lloro ¡Juntos curuchas! Desde mi infancia y mi juventud Solo tú sabes porque yo lloro ¡Juntos curuchas! Desde mi infancia y mi juventud ¡Ay vida! ¡La vida tuya! ¡La vida mía! Son parecidos en sufrimientos, penas y tristezas ¡Vamos madrina Venedicto Condori! ¡Juntos curuchas! ¡Juntos curuchas! ¡Juntos curuchas! Mejor comer en esta vida Gózate ya en esta vida Mejor goce en esta vida ¡Jala, jala, jala, Edgar Guamaní! ¡Ese es Rondín! ¡Vamos Margarita Pereira! ¡Enansia Martínez! ¡Vamos Margarita Pereira! 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 ¡Ya se vienen nuestros colegas artistas! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Margarita Pereira! 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 ¡Suscríbete! 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 Soy tus queñas, vida mía, soy tus queñas, vida mía, en mi es tu esposa de morir con este corazón, en mi es tu esposa de morir con este corazón. Gracias Juan Antonio Grande, gracias a Kira, gracias a Purima, gracias a sus señores mayordomos, gracias a la madrina Venancia Martínez Mederito Condori. Ya no hay agua, ya se vinieron al escenario los compañeros. Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos. Ya no vamos. Gracias, gracias a la madrina Venancia Martínez, padrina Venerito Condori. Muchas gracias. Muchas gracias Maestro, ahí tienes lo suyo. No, no vamos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.